Con todo cabrón, porque no sé cuánto dure Vamos a darle viruliente Aquí va la burger, pinche hombre pescado mamador Ah, sí le bajó, eh Tiene demasiado para ver para tu veneno De miedo Ay, la escacha, no mames, aquí hace calor Veneno de hallar salud Espérenme, espérenme Creo que todavía me puedo esconder Y aquí salen arañas Fuck Ahí está el güey Ya, ya ¡Nyonga! ¡Ah, huevo! Casi lo mato ¡Está bugueado! ¡Órale, por puto! Es el primero que me toca que puedo matar fácil Al chile Es el primerito Que puedo hacer eso Arañas de lava, cabrón No traía ni pito Con razón fue tan fácil Ahora sí vamos al castillo Castillo mamador ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se escuchó? Saca de pedo esta isla Me saca de pedo de la madre Y básicamente es Irlanda En Irlanda hay así de este tipo de piedras Que están formadas De hecho, este No más y nada menos Que por el Que por el agua marina Y los minerales Vivo rosso, ¿vieron? ¿Tendrá que ver con algo que comí ahorita? Pinches raíces Hay un putero No mames Está bien raro este pedo, cabrón Cabrón A ver, espérame ¿Saben qué? Antes de continuar Vamos a Sucar magia Powers El mercado negro ¿Con qué? Armas Daga ¡Uy! ¡A huevo! Todas, échalas Nada más me da igual A mí contigo, carnal Siempre me traes unas flechas de poca madre Pensé que me iba a traer de cristal Pero bueno Con esas me conformo Se fue el pinche mercader negro En su portal Y me espanto Me van a partir Mi madre Ay, pude haber subido por acá Tengo miedo Puto Tengo miedo ¿Saben que no he hecho? Guardar Aquí está la entrada Esa mierda Ahí en medio De ahí en medio Va a salir algo de esto Ok Ok Y es que salen de la nada Wey Ahí te va la yonga Wow Órale ¿Cómo se desaparecen? A la verga Ahí vienen más Uy, espérate No hay manera de flanquear Estos cabrones Porque Esto me va a tomar años Capítulos y capítulos Escucho algo Mochila 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 Relato Argoniano Pinches botas Tan más feas Wey Está bien que está en una época Así como que Medio balón al juego No, pero no Pero no Mames Wey No hay unos Nike Ya sacan los Nike No, ya sacan los Nike Esto supongo Que hay que prenderlo O algo así No sé Escuchan Eso se escucha No lo veo Aquí sí llego ¿No? Saltando Uh, ya te vi ¿Qué es eso? Oh, son Son dummies Son los famosísimos dummies Habían dos No sé dónde está El otro hijo de la verga Ya debe estar por aquí atrás Es en serio No, estaba acá Acá ese güey Bueno A la verga Salte de ahí güey No podía ni brincar Un invasor ha entrado en el fuerte ¡Preparaos para una emboscada! No seas mamón ¿Quién me vio? Es un pinche malito El fuerte polilla helada Nunca caerá ¡Larga vida al imperio! Son del imperio güey Pero cómo pueden ser del imperio Con esas pinches criaturas ¿Se escuchan eso? Y cómo sé de dónde salen Esas pinches criaturas Mamadoras güey Pues no estaba allá arriba No sé dónde me vio Uy no mames Estos güeyes Están cosas chidas Se me hace que es un hechicero Que todo lo ve ¿No? ¿Quién me... ¿De dónde me vio güey? A la verde Y este es hechicero Era hechicero El cabrón que escuchaba Como mama güey Neta Cómo chinga la madre What the fuck Está bien pinche Ay la neta Tengo medio de morir cabrón Está bien puto difícil esto Está más puto que difícil Pero ahí adentro No fui a revisar ¿Ah? ¿Cómo que discreción ¿Quién me vio? ¿Quién está aquí o qué? Requiere llave Ahí no me fijé LOL Había un güey por aquí ¿No? Había un güey por aquí Y ya no está No pues wow Y no es el mismo castillo Hasta ahí hay otro güey Fuck ¿Qué vamos a hacer? Si ya se fue Yo le quise Dar mi vida Se dice que aquí arriba Fue donde me vieron Banco para trabajar Pero Está enterrado Ya te vi Ese es el güey que me vio ¿No? Ese es el centro de ceniza Son güeyes que se convierten De ceniza Se me hace Bueno se me hace Quien sabe Si sí o no Ah pero bueno ¿Y de dónde saco La pinche llave güey? ¿O cómo está el pedo esto? Ya nada más queda Checada ahí Si no puedo entrar ahí Ya quien sabe Por donde sea Ah si es por aquí No hombre Si porque se va a poner Lo chido Ya se nos va Ya se nos va a acabar El tiempo vale Que eso Así no se pinches Puede carnal Así no se pinches Puede Vamos a darle F5 Ah bueno ahí está Guardado automático Guardado rápido No seas mamón Neta LOL Se Que mamada Se buggeó Y se Laggeó Bien En la verga Que pedo Está bien raro Están bien pendejos No me ven Oculto Oculto a huevo Aquí hay que tener Un putero De cuidado Porque como salen Del suelo Ay puta madre Aquí hay unas camas Aquí me van a emboscar Bien Oh ahí está ese Wey Me van a emboscar Bien Voy a agarrar un cofre Y me van a salir Culeros Y así O van a poner algo Hasta el fondo De una sala Y me van a salir Culeros Muchos Culeros Pero que pedo Aquí wey O sea No entiendo Están en guerra Pero Quien contra qué O que pedo Ya casi Subimos Ahí está Oh mamis Entonces Si Si Puta madre Uno baja Y otro Sube Ah cabrón Era el cuarto De una chica Tiene muchos Zapatos Canción Canción Polilla Polilla Difícil Puta Oh no seas mamón Wey No sé por qué me fallé una Ok Fuck No mames Wey Ay gracias Ganante oro Ajá Ajá Oh miren Aquí están todos esos colgantes Hay espadas Y putimadres Significa que ahorita va a estar Hardcore El pedo Para subir Para subir a la torre Para subir a la torre No Trigonometría Te toma Alduin Acatosh Acatosh Alduin O esto se acerca de la historia de los dragones Real historia de imperio Oscuridad Más oscura El rey pirata ya lo hemos hecho Está bien Está bien Me saca de donde esta madre Güey Como que creo Que voy a Valer Vamos a pagar el de magia Pero pues órale ¿No? Vamos ahora para abajo Van Dioris Vamos a darle unos Dos o tres minutos Más Este pedo A ver cuánto le podemos A danzar Hola mierda Y viene No mames Güey Que casualidad Que cuando me asomo Viene para acá Vienen los dos Me lleva No 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 Y los dos Putos Chupas En la tatema Vieron Lo de que Ciego Güey Con el mero ojo Traía dos Güey Chido, chido Ahora arañas Puta madre Si no es una cita Pero eso es, ay wey Gracias, gracias O sea que se caen las flechas Un montón de De caca Muy difícil Pero hay un cofresote Significa que debe de haber también una llave Para abrir ahí, o sea no, es como que forzoso A la verga Está lleno de Pasadizos Pluma Tintero Una carta para Selena Selena 2, Selena 3 Una carta para Selena 4 Que pedo con esto Maximiliano Accio ¿Qué? Bandeja Bandeja Puerta requiere llave Fuck Thank you Gracias.